Un habitante de calle identificado como Deimer Enrique Mora de 28 años falleció por quemaduras en el 90% de su cuerpo ocasionadas en el municipio de Las Aguas de Ibirico. Las autoridades logran establecer los móviles que le causaron la muerte a esta persona que aunque fue trasladada de urgencias hasta una clínica de Valledupar no pudieron salvarle la vida debido a la complejidad de las quemaduras. En la unidad de quemados de una clínica de Valledupar falleció Deimer Enrique Mora de 28 años por quemaduras en el 90% de su cuerpo. Este hombre que era habitante de calle fue remitido del municipio de Las Aguas de Ibirico donde sufrió las quemaduras. Las autoridades investigan para establecer las causas de las graves lesiones que llevaron a la muerte a Deimer Mora quien residía en el barrio Altos de la Mina en el municipio de Las Aguas de Ibirico. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016